cada semana. Como sabéis, todos los miércoles a las 21 horas desde Madrid, desde España, Elena Trujillo les acompaña, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 de Madrid, les acompaña en este espacio dentro de esta página Freud y Psicoanálisis en la que vengo compartiendo con ustedes contenidos referentes a la teoría del inconsciente, al trabajo del doctor Simon Freud y al estudio que del mismo también realiza el doctor Miguel Óscar Menaza, director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 de Madrid. Así que compartiendo esos pensamientos, esas indicaciones al respecto del estudio del psicoanálisis, pues también tenemos este espacio en vivo que a veces es más coloquial y a veces es, pues lógicamente, más teórico, más cercano, acercarnos a esos conceptos que entiendo que para muchos son novedosos, para otros son un material de su práctica profesional o de su curiosidad intelectual, pero bueno, que es encantador encontrarme cada semana con ustedes, ver que hay personas que repiten y que participan en la página y que reflexionan también al respecto de a veces ciertos posts, pues que uno no comprende, que uno no sabe cómo encajar, que uno incluso llega a decir que están equivocados, porque el planteamiento del tema de hoy, que es la negación, vamos a hablar de la negación, como la considera el psicoanálisis y la considera como un concepto muy importante para el desarrollo del pensamiento, también esa cuestión de tener un espacio o del espacio del diván que está aquí en una habitación contigua donde alguien puede venir y hablar y también encontrarse, lógicamente, con esas contradicciones con las que nos encontramos cuando nos acercamos a nuestros deseos inconscientes. Por ejemplo, les traía aquí un texto que, si me permiten, les voy a leer para comenzar y ahora vamos a ir viendo algunos de los comentarios que ustedes ponen o de las preguntas que realizan y, bueno, compartimos esos momentos. Ese fragmento de texto que me ha parecido muy interesante dice la transferencia y la negación son las dos condiciones en las cuales el ser se pone en contacto con el mundo sin que el sujeto se dé cuenta de nada. La transferencia y la negación. Es decir, la negación es la caída del sujeto en el pensamiento inconsciente, en la inteligencia inconsciente. Porque uno podría decir que está errado cuando dice que no frente a algo, muestra su oposición. Pero fíjate lo que muestra la negación, que estamos cayendo en el pensamiento inconsciente, en la inteligencia inconsciente, en esa percepción que tenemos de algo que a la conciencia no llega, pero de alguna manera hemos llegado. ¿De acuerdo? Entonces es una aproximación al inconsciente. Y la transferencia es la puesta en acto del inconsciente. Una es de pensamiento, la negación tiene que ver con el pensamiento y la transferencia con la actuación, con el acto. Muy interesantes esos fenómenos. Tenemos aquí saludos, espero que se escuche bien. Hoy tengo una nueva cámara, estoy usando el ordenador. Permítanme que haga a veces pruebas para intentar divertirme un poco con las cuestiones técnicas y mostrar que esto es un trabajo, que aunque lo hago con mucho agrado y transmitir el material de mi trabajo, de mi estudio con ustedes y que me escriban para solicitar consulta o que me escriban diciendo que muchas gracias por este trabajo de comunicación, que han comenzado su proceso de psicoanálisis o han comenzado a estudiar o se están acercando a los textos, pues siempre es encantador. Tenemos aquí a Edgar Bravo, saludos desde Colombia. Sofis León, saluda desde México. Sofis Joaquín Jiménez, desde Elegido, Almería. Muy bien, Andalucía y también en España nos interesa el psicoanálisis. Fabuloso Marcos, saludos. Espero que alguna de tus preguntas interesantes. Brenda, buenas tardes desde Veracruz, México. Se escucha perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces los experimentos también tienen sus frutos. Hablamos de la negación. Bueno, ¿qué preguntas se hacen al respecto de ello? Ya hemos indicado con el párrafo anterior dos conceptos muy importantes para poner en acercarnos sin darnos cuenta, para acercarnos a lo inconsciente. La transferencia por medio del acto, donde escenifico algo que tiene que ver con mi deseo inconsciente, pero yo no conozco la relación, es decir, yo lo vivo, pero no sé qué relación tiene con mi inconsciente. Y la negación, donde negando algo yo puedo poner la representación que era reprimida, la puedo poner en la conciencia, aunque yo no me doy cuenta de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando de eso que he previamente reprimido. Entonces, es como si hubiera una aceptación de lo reprimido, la represión, pero el sujeto no tiene conocimiento de ello. Muy interesante. Muy interesante. Tenemos a Yael Parra, querida Yael, nuestra colaboradora, que lleva la página en este momento de las mujeres del siglo XXI, ese espacio aquí también en Facebook, donde vamos compartiendo también, ¿verdad, Yael? Pues el trabajo de muchos años de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, a través de algunas de sus revistas, como son Extensión Universitaria y La 2001 Noches, y donde los poetas y los psicoanalistas han dejado sus perlas para que ahora Yael las pueda ir rescatando, para compartirlas y para abrirles los ojos y para acercarles a la poesía y a la ciencia del psicoanálisis, y que tienen mucho para aportar para la vida de las personas. Claudia Alejandra, desde Argentina, encantada Claudia, Guillermo Wong. Freud decía que a veces lo que se niega se hace para que de esa manera se exprese lo inconsciente. ¿Cómo saber cuándo una negación es una afirmación y cuándo no? Saludo desde México. Bueno, justamente va a poner ahí en el texto de la negación, en el año 1925, es un texto de Freud que les invito a consultar en sus obras completas y seguro que en internet lo encuentran. Importante indicación, la lectura de Freud en castellano tiene una excelente traducción que el propio Sigmund Freud corrobora como adecuada y un estilo que se aproxima al estilo particular de Sigmund Freud como escritor y luego que toma muy bien, entiende muy bien el traductor los conceptos teóricos y cómo se exponen en ese trabajo de traducción que muchas veces deforma el contenido del texto original. Entonces, cuando ustedes vayan a leer textos de Freud, lean originales de Sigmund Freud, no lo que dicen de Freud, y lean de la traducción de Luis López Ballesteros. En España está publicado con la editorial Biblioteca Nueva y luego hay otras editoriales que también lo han tomado, pero el traductor es muy importante en poesía y evidentemente en la ciencia, Luis López Ballesteros. Así que el trabajo de la negación en el año 1925 de Freud. Y él ahí pone, Guillermo, volviendo a tu pregunta, él pone un ejemplo. Dice, en muchas ocasiones el paciente viene a la consulta, o cuando digo paciente, ustedes tienen que entender que es la persona que viene a producir su psicoanálisis, es decir, a producir su inconsciente frente a un psicoanalista. Entonces le llamamos paciente, pero no con esa acepción de patológico o enfermedad, sino como el que realiza esa posición de asociar libremente, en transferencia de que ese producto o efecto va a ser para esa persona y no para la teoría o para el psicoanalista. Y que a veces el paciente te plantea en la sesión, no vaya usted a pensar que esa persona es esta, no vaya usted a pensar que esa que sale en ese sueño es mi madre. Entonces le dijo, justamente, el psicoanalista va a prescindir de esa negación, es decir, piense usted que esa que sale en el sueño es mi madre. Porque él se da cuenta que la negación lo que hace es eso, es poder acercar la representación. Cuando hablamos de representación, hablamos de un recuerdo, de una escena, de un pensamiento, que han sido, estaba unido, esa escena, ese acontecimiento estaba unido a un afecto, a un sentimiento, a una conmoción que le había generado a la persona. Cuando hay un proceso de represión psíquica, es decir, cuando la conciencia no quiere saber nada de lo que yo he sentido frente a esa idea, frente a esa situación, porque le resultaría desagradable, ¿no? Porque está el principio del placer como un sistema básico de funcionamiento del aparato, donde todo aquello que no sea displacentero es apartado, no quiere ser tenido en consideración. Luego va a venir otro principio interesante, que es el principio de realidad y que tiene mucho que ver también con la negación y con el discernimiento. Entonces, él va a decir que justamente la negación permite eso, permite que esa escena, ese recuerdo que eran reprimidos, apartados de la conciencia, puedan acceder nuevamente a la conciencia, pero con el no delante. Es decir, que yo no estoy diciendo tal cosa, yo no estoy diciendo. Entonces, es un grado ya de ahorro frente a la represión, porque con la represión era como un muro total, donde yo no quiero saber nada de eso, pero claro, lo que hay detrás de ese muro sigue existiendo. A mí me sigue costando un trabajo reprimir eso, porque eso quiere expresarse. Entonces, eso que quiere expresarse utiliza las formaciones del inconsciente, que son las formas en las cuales podemos conocer de nuestro inconsciente. Es el sueño, el acto fallido, el olvido, el lapsus, el chiste, el síntoma. Entonces, pero claro, ya ha habido una deformación. Ahora es necesario el trabajo del psicoanálisis, el trabajo de la interpretación, para poder conocer el deseo inconsciente que se expresa en esas formaciones del inconsciente. Porque la característica fundamental de nuestro funcionamiento psíquico es que somos un sujeto dividido. Es decir, que tenemos una parte, la más primitiva de nosotros y la más amplia donde surge nuestra fuerza psíquica, es inconsciente. Es decir, que como inconsciente nunca va a ser consciente, aunque va a tener, ¿no?, va a tener su... Esa energía va a ser la que se pueda transformar en procesos conscientes, en procesos que tengan efectos en la conciencia. Y luego está nuestra conciencia, que es una parte de ese inconsciente primitivo que he puesto en relación con la realidad como un órgano perceptivo, pues se tiene en cuenta los estímulos que vienen de la realidad, que no solo están los estímulos que vienen de nuestros deseos, nuestras tendencias pulsionales, ¿no? A ver, ¿qué más preguntas? Josué, Aju, saludos. Norma Salgado recomienda ampliamente para todos los pacientes la hipnosis. La hipnosis no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Yo les voy a explicar, es interesante. Freud, antes de desarrollar la teoría del psicoanálisis, estudió con Charcot y estudió con Breuer, dos investigadores de la época que estaban estudiando la histeria, buscando métodos terapéuticos más eficaces, utilizaban la hipnosis. Pero se dieron cuenta, Freud y Breuer, que los efectos de la hipnosis no eran aplicables a todos los pacientes. Y además eran efectos temporales. Y lo que les permitió ver era, de lo que estábamos hablando antes, de la doble realidad. Es decir, que hay una parte del sujeto que el sujeto no conoce, pero que está ahí. Y que haciendo, ¿no? Ampliando o disminuyendo la censura, más bien, disminuyendo la resistencia a acceder a esos contenidos, se podrían expresar. Eso que acontecía en la hipnosis. Pero claro, cuando dejaba de estar sometido a esa persona al proceso de la hipnosis y al hipnotizador, porque es un proceso de sugestión hipnótica, es decir, que tengo que ser sugestionable con esa persona para que me pueda hipnotizar, si no, no me puede hipnotizar. Es decir, que hay una relación también transferencial con el hipnotizador. Entonces vio que eso, que había limitación de aplicación y la duración de los efectos, como no producía ninguna transformación interior, la forma de pensar de esa persona no eran duraderos. Entonces Breuer tomó el camino del método catártico, que era la abreacción, era la descarga a través de las palabras, pensando que había habido una sobrecarga afectiva en el sujeto y que permitir la descarga de esa excitabilidad, de ese afecto que no había podido ser expresado, que eso iba a tener efectos terapéuticos que tuvo. Pero no eran suficientes. Freud se dio cuenta que había que hacer un trabajo de transformación inconsciente. Es decir, que el método de interpretación que desarrolla Freud, que por eso no utiliza la hipnosis, sino como decimos, la asociación libre, es decir, que la persona tiene que querer psicoanalizarse, que viene a la consulta, que llama por teléfono, tiene que estar dispuesta a hablar. Y hablar de una manera diferente a como hablamos en la vida cotidiana. Es decir, hablar como si uno se desnudara de alguna manera. Es decir, asociar libremente ideas, sin prejuicios, sin objeción, sin omitir y censurar cualquier idea que pueda cruzar mi pensamiento en el transcurso de este espacio de tiempo, que es la sesión de psicoanálisis. Entonces, haciendo ese trabajo y generando esa relación terapéutica que se genera en el análisis y que permite la transferencia, si ustedes consultan algunos vídeos en las semanas anteriores, hemos hablado de la transferencia y de la importancia de la misma en el proceso terapéutico, porque sin transferencia las palabras no causan ningún efecto en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos la asociación libre en transferencia y el método de la interpretación, que interpreta esos procesos inconscientes que se generan en el espacio del análisis, lo interpreta de acuerdo a la transferencia. No interpreta la transferencia, interpreta en transferencia. Por eso, tiene que ser el análisis, ese trabajo de construcción de esa nueva realidad, que es la realidad psíquica, tiene que ser un trabajo regulado y establecido, porque no es que yo a ustedes vaya a tomar un café con ustedes o esté aquí charlando, ustedes me digan algo y yo les interprete, porque no es una cuestión de que salga de mi pensamiento o de que yo asocie palabras con usted, sino que es en transferencia. Es decir, es un proceso de trabajo. La negación también es un proceso de trabajo, la represión es un proceso de trabajo, la curación es un proceso de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, cuando contrata su proceso, sus horarios con el psicoanalista, cuando le dice yo los lunes a las 5, voy a estar en su consulta. Cuando contrata eso y contrata la cuestión económica, que evidentemente el psicoanalista es un trabajador y si usted no le paga su servicio, esa persona está en sus deseos, en sus necesidades, como cualquier otro hijo de vecino. Pero cuando usted paga al psicoanalista, el psicoanalista suspende su deseo. Ya no es una persona, ya no es Elena, ya no es la que sale, ya no es la vecina, ahora es un psicoanalista. Es decir, que ahora lo que escucha es todo el trabajo que a lo largo de las sesiones ha venido produciendo con ese paciente y que escucha en las asociaciones del paciente aquellas cosas que se repiten aquella cosa que le llama la atención como algo inesperado, algo fuera de lo normal. Lo inesperado, precisamente lo que no encaja, lo que sorprende, es por las vías donde aprovecha el inconsciente para expresarse. Entonces, teniendo en cuenta esas asociaciones y con lo que el paciente dice previamente en la sesión y a lo largo de las sesiones, con ese material es con el cual se produce la interpretación. Entonces, no es de cualquier manera, no es tirar tiros al aire, no es molestar a la otra persona y dejarlo desnudo cuando precisamente eso que esa persona le ha podido decir en ese psicoanálisis a Silvestre, eso ya lo sabía la otra persona, pero lo había reprimido. recuerden que la cuestión que tiene que ver con el desarrollo de las neurosis, que ya hablaremos, yo sé que hay muchísimos motivos para encontrarnos y seguir explorando estas cuestiones de la mente, la neurosis se produce como consecuencia de la represión, de no haber utilizado otro mecanismo de transformación o de expresión de la energía que nos genera la relación con los demás. Entonces, cuando utilizo la represión, estoy de alguna manera incapacitando a mi yo para gestionar esas cosas que le resultan desagradables. Entonces, poder gestionarlas y encauzarlas con la vida. Entonces, el yo pierde una parte de su dominio. Hubo una equivocación en el desarrollo del psicoanálisis en Estados Unidos porque ellos tomaron el desarrollo del yo, el fortalecimiento del yo. Cuando el yo es una máscara para el sujeto, lo que verdaderamente somos es lo que somos inconscientemente. Es decir, del inconsciente parten todas nuestras capas, nuestras caras. Entonces, fortalecernos como ese policía que no quiere que pase nada diferente por la puerta, pues aumenta la represión. Y lo que tenemos que construir es un sujeto, somos divididos un sujeto más amplio, ¿no? Y, por ejemplo, ese mecanismo de la negación, decir que no, es un paso fundamental en el desarrollo de la salud psíquica. Porque ella supone buscar si algo está en la realidad o no está. Es decir, que cuando todo me viene dado yo soy pasiva ante la realidad. Pero cuando algo no me he proveído yo ya tengo que empezar a demandar, a pedir. Entonces, eso es un paso muy importante, aprender a hablar, aprender a pedir, ¿no? De esa insatisfacción. Por eso las relaciones que son un poco insatisfactorias generan más crecimiento que esas otras que son muy satisfactorias, que se parecen mucho a una situación primitiva de dependencia. Entonces, la negación, decir que no, genera en los dos agentes que intervienen, generan un progreso en el sentido que yo ya he podido diferenciar algo de lo que me gusta o no me gusta, sino es conveniente o no es conveniente. Y el otro también, me separo del otro, ¿no? Le muestro que le pongo una detención, que tiene que ver en la negación con la pulsión de muerte o tánatos. Entonces, es muy importante para la supervivencia el no, porque si todo es amor, si todo es eros, también hay fin de la vida, ¿no? Si todo es principio del placer, no avanzaríamos nada. Tiene que haber la puntuación de la mortalidad, del tánato, del no, de lo que nos viene a separar para que pueda haber, además de amor, pueda haber separación, puede haber, hay un encuentro, pero hay un desencuentro. Entonces, me reconstituyo cuando me separo del otro. No, esa no es mi mamá la que aparece en el sueño. Pero, ¿ves? Ya lo estoy pudiendo decir de esa manera. Todavía no lo he podido reconocer, pero ya lo puedo decir, ya es un paso para el pensamiento, para poder elaborar una cuestión. Y luego tiene que ver la negación con el juicio de existencia. Es decir, del principio de realidad que les comenté al principio del vídeo. Les hablé del principio del placer como esa tendencia primitiva de nuestro aparato a la homeostasis. Es decir, que cualquier cosa que pueda excitarnos produce un malestar en esa tendencia al equilibrio, entonces tiende a ser descargado o expulsado. Pero, claro, es un funcionamiento básico del placer. Luego viene el principio de realidad que modula, es decir, que no elimina el principio del placer, modula el principio del placer, pero tiene en cuenta la realidad. Es decir, cuál es mi tendencia para quedarme tranquilo, pero teniendo en cuenta la conveniencia de la realidad. si aquello que yo necesito para tener mi sistema regulado está en la realidad o no está. Entonces, ya aparece ahí el contraste también entre lo vivenciado previamente, lo experimentado previamente y si está en la realidad, si es conveniente en este momento realizar tal acción. Cosa que a veces, por eso es tan importante psicoanalizarse. Yo les insisto en que no es una cuestión solo de salud o enfermedad, sino es una cuestión del psicoanálisis para ir construyendo un ser humano, una persona que sepa pensar, que sepa establecer las conveniencias, que sepa también discernir la realidad de la realidad de sus deseos. Porque, claro, si uno va por la vida proyectando su fantasía, pues vive, imagínense, que va como un kamikaze por la carretera. Yo tengo que tener en cuenta mis deseos, mis tendencias, pero tengo que tener en cuenta dónde estoy y qué es lo que me corresponde hacer. Es decir, que ya no soy un sujeto que únicamente busca calmar su necesidad, sino que ya ahora soy un sujeto que tiene múltiples necesidades, que son sociales, que necesito de otros para su satisfacción y que ya no basta solo con pedir. Ahora tengo que trabajar. Un elemento muy importante de la vida de una persona. Cuando yo era un niño solo pedía y me era proveído, pero dejo de ser niño y tengo que trabajar para proveerme a mí y a la vez proveer a otros, como fui previamente proveído. Es decir, que necesariamente tenemos que hacer ese trabajo de entrar en la cadena humana y cualquier dificultad en ese proceso normal de la vida, de transformarse de un niño en un adulto, una persona social, una persona que pueda satisfacer sus necesidades y además ocuparse de los deseos, eso vemos que no es tan sencillo de lograr y que muchas veces necesitamos de otras personas que nos ayuden a poder trabajar o elaborar esas inhibiciones que tenemos, esos miedos, esos engaños que también nos hacemos a nosotros mismos a través del propio pensamiento. Al principio del vídeo les hablé de que la negación es un acercamiento a la inteligencia inconsciente, es decir, que nosotros sabemos de nosotros muchísimas cosas, que el psicoanalista no es un adivino, nosotros le decimos las cosas, se las decimos sin darnos cuenta, él sabe escuchar, sabe interpretar, además lo que me pasa a mí le pasa a usted, ¿de acuerdo? La diferencia es la manera en la cual nos expresamos y en la manera en la cual cada uno tiene sus puntos de fijación diferentes, pero claro, la cuestión es que como somos inconscientes frente a nuestro inconsciente, en muchas ocasiones nos dejamos regir por ese principio del placer y eso es nefasto para la vida. ¿De acuerdo? Saludos de Colombia, Lina María, Laura Cristal, saludos, hoy no les dije, se me olvidó, pero espero que lo hayan hecho, que compartan el vídeo, que, bueno, que invitemos a otras personas a estar presentes en estos espacios en directo y que además conozcan la página Freud y psicoanálisis, que pretende ser un punto de anclaje y de encuentro para todas aquellas personas cercanas a la teoría del inconsciente, cercanas al pensamiento de que psicoanalizarse es importante para la vida de las personas, es importante para la salud, que nos ayuda a pensar la educación de los hijos, que como teoría nos permite nos permite incluso la transformación ideológica, es decir, que producir el futuro también está en manos de las herramientas que utilicemos para transformar nuestros modos de pensamiento, para no repetir el pasado, para producir lo nuevo y eso es el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer para poder dejarse impactar por alguna novedad, porque ese rechazo que uno manifiesta a veces a esos deseos que solo pueden ser expresados a través de la negación precisamente o que uno exprese su desacuerdo frente a un acerto, una frase que aparece en la página, esa negación ya es una manera de mostrar la implicación de que algo le ha tocado de la frase, sino uno no tiene la necesidad de expresarse, no como con la pelea en muchas oportunidades uno muestra que está en ese proceso de poder aceptar o integrar o entender algo, que todo es un fruto de un trabajo. Joaquín Jiménez, la negación entonces podríamos decir que es la represión de un hecho o circunstancia que no queremos reconocer. No, Joaquín, la represión ya se había producido, la represión es otro mecanismo, es un mecanismo psíquico normal que utiliza la neurosis o que la neurosis es fruto de la represión, es decir, de reprimir ciertas tendencias sexuales infantiles. Entonces, es justamente la negación que ocurre que va a tomar esas cosas que estaban negadas desde esos primeros puntos de fijación de nuestro desarrollo y las va a traer a la conciencia. Es como si le pusiéramos el no delante y digo la frase detrás. Aparece la conciencia con el no delante. Entonces, si con ahí está el no se da cuenta que lo que viene detrás es inconsciente. Pero para la persona lo que viene detrás viene con el no. Es decir, que sigue reprimido. Sigue reprimido, pero ahora se puede expresar. ¿De acuerdo? Se puede expresar y el que lo sabe escuchar por eso en las relaciones amorosas en muchas oportunidades uno dice no, 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 eso no quiero, no, 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 eso no me gusta. Y no se crean que es un no. Es decir, que hay que aprender a escuchar. Cuando un no es un no y cuando un no es una manera de acercarme a algo para lo que todavía no estoy preparado porque lo reprimo, lo rechazo, pero justamente porque lo rechazo me importa. Así que es interesante esa manera de decir la represión de eso, de esa tendencia, de ese deseo, de ese recuerdo sigue existiendo, no se ha levantado la represión, cosa que con la interpretación sí, con la interpretación psicoanalítica cuando yo la interpreto se levanta la represión. El otro tiene que transformar, tiene que incorporar a su pensamiento una elaboración de eso que estaba reprimido, tiene que transformarlo, si no, no hay interpretación. Si yo me quedo igual, no hay interpretación. Por eso, cuando uno comprende alguna idea, hay algo en su vida que uno dice, hoy he comprendido tal cosa, por eso uno tiene que hacer algo el día siguiente, tiene que pagar más por su análisis, tiene que tomar una decisión, tiene que llevar un acto, porque la negación lo que implica es que empieza, deja de haber pensamiento, empieza a haber acción, tiene un lugar muy importante. Cuando yo digo que no, ya es, ¿no? Eso es una posición frente a algo, ¿no? Pero tengo que darme cuenta de que aquí estoy diciendo que no, porque estoy diciendo que no a mi deseo. Entonces, bueno, el análisis, el psicoanalista te ayuda a darte cuenta de esa frase en la que tú dices que no. Edgar Bravo, Elena, la negación es una negación de deseos inconscientes, inconsistentes, no, inconscientes, o de aspectos de la realidad que nos son desagradables y nos cuesta afectar. Tiene que ver con el inconsciente, ¿de acuerdo? Porque la realidad, bueno, la realidad es la realidad psíquica de cada uno. Las cosas que nos cuestan aceptar, si nos cuestan aceptar, tienen que ver porque tienen alguna relación con algo inconsciente en nosotros. Porque las cosas de la realidad son muy llevaderas. Uno dice que sí y uno dice que no. Y no hay más, no es nada conflictivo, el no debe existir. Es necesario, es una puntuación. Decir a todo que no tiene que ver con la psicosis, con el negativismo de la psicosis, con no querer nada de la realidad. Eso es otra cosa. Mariby, saludos, querida. Buenas noches. Sandra Esther Ramírez, mi leyes. Hola, saludos del programa, es interesante, gracias por sus aportaciones. Muchísimas gracias, Sandra. Guillermo, desde México, en la psicología del yo, desarrollada por Hartman, en realidad, al parecer, siguió a Ana Freud. Si es el yo quien tiene contacto con la realidad y esta estructura psíquica media entre la realidad, el ello y el superyo, entonces debía privilegiarse su fortalecimiento. Al final, Eros está al servicio de Tánatos. Todos moriremos. Qué hermosa tu exposición, mujer. Pero, pero, el análisis fortalece al yo, pero, pero, a través de la, de que la represión deje de tener ese modo de funcionamiento, es decir, de dejando de huir de la realidad, porque el fóbico, por ejemplo, huye de la realidad, el neurótico huye de la realidad, pero la reprime. Entonces, claro, ese, el yo está debil porque su único mecanismo de defensa es la represión y entonces, ahora esos contenidos reprimidos ya no los puede gestionar, escapan a su control. Cuando, en el análisis, lo que hacemos es buscar eso que está, que está reprimido para que deje de estar reprimido, para que deje de operar fuera de, de esos mecanismos de, de la coherencia del funcionamiento psíquico, como tú bien has dicho, el yo es un mediador entre nuestras tendencias más inconscientes del ello, Esas tendencias pulsionales, esas tendencias primitivas, egoístas, y esas otras tendencias que se han ido estableciendo a través de la educación, el orden moral, el superior. Entonces, claro, tiene que haber una mediación entre uno y otro. Y esa mediación tiene que tener en cuenta la realidad, por eso la importancia de ese principio de realidad, de ese discernimiento y de, de la transformación de ese primitivo aparato donde se regía por me gusta o no me gusta, transformarlo en el adulto en me conviene o no me conviene. porque hay cosas en la vida que no nos gustan pero nos convienen. Y usted sabrá a qué me refiero. Tino Gol, saludos de México. ¿Cuántos amigos tenemos en México? Algún día espero que me inviten para conocer su maravilloso país. Grace Richetta, saludos de Argentina. Bueno, y Argentina, por supuesto, espero, espero en próximos años que cambien de gobierno, mejoren las cosas, colaboraremos para que ello sea así y que se admiten invitaciones. Gracias Elena. Saludos de Perú, Sara Jiménez, Joaquín Mendoza, saludos. Amigos, pues hablando de la negación, hablando del psicoanálisis, hablando de la importancia de hablar para la salud y para acercarnos a la realidad, al mundo, a la ciencia. Porque cada vez que nos creemos nuestros propios pensamientos, cuando nos creemos en posesión de la verdad, cuando nos dejamos llevar por nuestros gustos, por nuestros miedos, por esos brazos cómodos de mamá que nos protegían frente a cualquier cambio de la realidad, cuando estamos ahí, pues estamos como en un barco a la deriva. Así que es importante que ustedes entiendan el valor del trabajo científico, la posibilidad que ustedes tienen que somos personas afortunadas, vivimos en tiempos donde gracias a internet, gracias al teléfono, gracias al psicoanálisis, a trabajos como los de Freud, ¿no? Podemos por fin investigar, estudiar estas cosas, podemos por fin transformar esas tendencias que han sido desplazadas de la conciencia, apartadas, desechadas, y que en muchas ocasiones serán consideradas como perjudiciales para la vida, se normalizan, es decir, que todos somos perversos, polimórfos, la porversión forma parte de la disposición psíquica normal, pero tenemos que transformarla para acceder a la vida social, es decir, tenemos que modalizar eso para poder ser una persona, para poder comunicarnos, para poder tener hijos, para poder educar, para poder sublimar, al fin y al cabo, porque gozar, se puede gozar hasta con el mayor enemigo, pero no sé si eso es lo que nos interesa, si a usted le interesa gozar con la persona amada, si le interesa gozar con su vida, gozar con su trabajo, gozar de la salud, el psicoanálisis puede ser una herramienta muy eficaz. Elena Trujillo estuvo con ustedes compartiendo estos minutos, la próxima semana más, me han dejado muchas sugerencias en esta semana para hablar en los programas, así que tomaré alguna de ellas y seguiremos así semana a semana compartiendo estos espacios, los miércoles a las 21 horas desde Madrid y bueno, las horas respectivas en todos sus países donde yo también viajo gracias a sus comentarios y a su compañía, siempre inteligente y amable, así que continuamos el próximo día y les espero porque tenemos muchas ganas de trabajar, de aportar cosas en Grupo Cero el espíritu es fuerte y el trabajo también porque el trabajo es la única manera de producir la felicidad, así que nos queda mucho por compartir amigos y si necesitan cualquier cosa de un psicoanalista me tienen aquí y a todos mis compañeros para poder ayudarles. Hasta el próximo día, un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!